¿Puedo hacer una notita? Actividades deportivas que se estarán realizando el próximo miércoles 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física. La gobernación del departamento de Cochabamba a través del CDD quiere llegar a los municipios también del área rural y para ello nosotros hemos coordinado para realizar esta actividad importante que es el Día Internacional de la Actividad Física. Esto lo hacemos con el objeto de sensibilizar en las personas que es importante realizar actividades físicas deportivas y de esa manera tener una vida saludable. Con el objetivo de sensibilizar a la población que el deporte es salud y viviendo una mañana con actividades recreativas para todos los presentes y agradeciendo al gobierno municipal de Vinto por realizar este evento en predios del Estadio Municipal. Con el fin de integrar los municipios del Valle Bajo, el próximo mes tenemos un Día Internacional del Desafío y lo vamos a realizar aquí en el Félix Capriles, también con la participación de las instituciones públicas, privadas, civiles, policiales, militares y para ello estamos trabajando en coordinación con ellos. El Servicio Departamental de Deportes trabaja para el desarrollo del deporte cochabambino. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer.